La directora del Hospital General Dr. Aurelio Valdivieso Maritza Jenny Hernández Cuevas indicó que a partir de este miércoles el nosocomio cobrará sus servicios ante la falta de medicamentos y equipamiento. En conferencia de prensa dijo que con el dinero que se obtenga por el cobro de consultas, partos y cirugías, comprarán medicamentos, soluciones y material de curación necesario para atender a los pacientes. Hemos tomado la decisión que a partir del día de hoy se cobrará las atenciones que se puedan dar aquí en el Hospital Aurelio Valdivieso y esto no es más que porque con ese dinero que nosotros podamos obtener vamos a poder comprar medicamentos, vamos a poder comprar soluciones, vamos a poder comprar material de curación que no tenemos. Esto nosotros estamos muy preocupados porque no podemos poner en riesgo la salud de los pacientes que llegan acá al hospital, no podemos poner en riesgo cuando no tenemos lo suficiente para atender. El equipo de médicos, de enfermeras, de camilleros, lavanderos, hacen su trabajo lo mejor posible. Sin embargo, lo que nos están pidiendo, lo que estamos pidiendo para nuestro hospital es que nos den el material para que nosotros podamos salir adelante. Quiero comentarles que esto no tiene nada que ver con política. Aquí nosotros somos un grupo de médicos y de enfermeras que constituimos el Consejo Técnico que estamos fuera totalmente de cualquier política. Lo único que estamos pidiendo es de que se nos dé lo que necesita el hospital para poder trabajar. Hemos solicitado no solamente a las autoridades que competen, también lo hemos hecho fuera en organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, nosotros no podemos, como les comentaba, poner en riesgo la salud de nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos que asegurar tener el material de curación y los medicamentos. Por lo tanto, a partir de hoy hemos tomado tres decisiones que son, primero, cobrar las atenciones que se realicen aquí en el hospital. Segundo, no vamos a aceptar referencias del resto del estado porque no tenemos cómo atenderlos. Y tercero, vamos a dar a conocer a toda la ciudadanía por qué estamos haciendo esto. Dijo que de acuerdo con el tabulador también se contemplan excepciones de pago para gente que no cuente con recursos para pagar los servicios. Con imágenes e información de Oscar García, Agencia Cuadratin.